Bueno, hoy voy a hablar del nodo pixelate. Se trata de pixelar una imagen que por ejemplo cuando hacemos un render sale este tipo de imagen y queremos que salga pixelada. También se puede hacer utilizar el Free Steel, o sea ponerle una especie de contorno para que parezca más Tune y esto sería ponerle aquí activar el Free Steel en el apartado de render, o sea procesar en castellano, le activamos el Free Steel y le podemos decir el grosor de la línea. Vamos a poner una línea un poquito gruesa, 1.5 por ejemplo, cuando este hagamos el render primero hará el render de la imagen normal, luego aquí arriba calculará y sacará este contorno. Bien, ya tenemos la imagen con el contorno. Decir que en Free Steel hay varias opciones también de cambiar el tipo de línea, el tipo de color de línea, la geometría, en vez de que sea todo liso, que sea intermitente, o sea no todo el contorno entero. También tendríamos la opción en el tipo de línea de cambiar a solo contorno, solo borde, solo silueta, o una mezcla de las tres. Y esto es sugestivo, que estos dos de aquí abajo lo que hacen es como crear en lo que son deformaciones o partes que se hunden, crea también un poquito de edges. Pero bueno, esto sería otro tutorial. Entonces, una vez ya tenemos hecho esto, vamos a nodos, nodos de composición, o sea, ahora se llama compositor, letra N para ocultar esto. Hay que activar, para ver, para usarlos, hay que activar, usar nodos y podemos activar también, ver en el fondo de pantalla el render. Y entonces para eso es, normalmente al presionar aquí ya sale el render layer. Yo lo que pasa es que lo tenía desactivado y entonces sería una entrada de render layer. O sea, el render que vamos a hacer. Y salidas. Salida de composición, que es la obligatoria, porque es lo que sale al final del render. También para ver este en el fondo de pantalla, ver también aquí la imagen que es resultante. Añadimos una salida, output, de tipo visor. PIEVER. Al poner esto, lo unimos y ya veremos en pantalla la imagen. Esta imagen se puede encoger con la letra V o ALV se puede ampliar para verlo mejor. Bien. El pixelate, el nodo pixelate funciona de la siguiente manera. Añadir un filtro llamado pixelate. Voy a ampliarlo un poquito para que se vea. Primero voy a hacer una cosa. Voy a unir estos dos con un Reroute. Añadir. Esto lo que voy a hacer es para no tener que ir luego, cada vez que añado un nodo, añadiendole a esto el enlace. Esto así ya iría directamente. Y todo lo que meta luego en el medio, ya no tengo que dividirlo por aquí. Funciona de la siguiente manera. Hay que ponerle delante y detrás un cambio de escala. Esto se hace en Distort y Scale. Entonces le ponemos uno detrás, o sea, delante y uno detrás. ¿Vale? Y esto funciona de la siguiente manera. Si queremos calcularlo a ojo o con calculadora, para, por ejemplo, si queremos dividir esta imagen, que dijésemos del 100%, la queremos dividir por 10. O sea, aquí, esto sería la parte que reduce la imagen, que sería dividir por 10, sería 0.1. Y abajo también, claro. 0.1. Entonces esto sería dividir por 10 y esto sería multiplicar por 10. Esto sería 10 y 10. ¿Vale? Entonces lo que hace es que esta imagen le quita y le va dejando los mínimos píxeles posibles y luego lo que hace es escalarla otra vez para que quede al mismo tamaño. Ponemos este con este, este con este. Y todo esto va aquí metido. ¿Vale? Vamos a cortar, unir imagen con imagen y este con el reroute que le he puesto. Bien. Como vemos ha quedado un pixelado. Si lo ampliamos lo veremos mejor. Lo veremos mejor. Muy grueso. Pero bueno, puede ser interesante. Hay a quien le interesa, sí. Está la sensación esa de que está pintado píxel a píxel. Entonces, las variaciones, pues que por ejemplo, si en vez de 0.1 le pusiéramos 0.2, sería una quinta parte. Esto habría que multiplicarlo por 5, que sería 1 por 5, 5 y 1 por 5, 5. Bien. El pixelado cambia. Vamos a hacer un render. Vamos a cambiar a otro slot para hacer una prueba luego de ver los tamaños. Este sería 0.200 por 5. Ahora nos vamos a otro y vamos a hacer otro valor. Por ejemplo, 0.166. 0.166. 0.166. Y esto sería por 6. O sea, 6 y 6. Hacemos el render otra vez. Y veremos la pequeña diferencia que hay entre uno y otro. Este sería el tamaño del 6. Y este sería el del 5. Apenas aprecio y tal. Podemos jugar también con el tamaño del reborde. En este caso, como el modelo es muy blanco, no se nota mucho. Pero claro, esto afectaría a los colores. Si por ejemplo fuera una imagen. Vamos a cambiar la imagen. Apen, import, fill, import, no. Apen, trabajos, carpetas, un segundo, dibujos, archivos, blend, un pepito grillo. Pepito grillo, por ejemplo. Si este fuera, bueno, está sin sombrero ahora, pero el de esto sería lo mismo. O sea, para ver la diferencia entre los colores que se crean, en este caso también ha cogido los colores bastante planos, pero cambia un poquito todo esto de aquí. ¿Vale? Ya digo, o sea, lo único que hay que hacer es, se puede hacer también a calculadora dentro del mismo blender. O sea, esto sería uno a uno, ¿no? Cuando lo ponemos por primera vez es uno a uno. Podemos hacer este, por ejemplo, dividirlo por cuatro. Diríamos, fin dividido por cuatro. Dividido por cuatro. Y este sería, fin multiplicado por cuatro. ¿Vale? Es exactamente lo mismo. Y el resultado, pues sería esto. Un pixelado. Hay quien lo busca pequeño, hay quien lo busca grande. Es así de simple. O sea, solamente estos tres nodos tienen que ir juntos. El pixelado en el medio, reducir por un lado y ampliar por el otro. ¿Vale? Continuar con un objeto. Hay que decir que lo vale. No lo es, por más.